Música Ofriplín es una nueva imprenta en Marbella que dirige Rocío Pimentel, así que es una querida amiga nuestra de hace muchos años y hemos querido venir a su nueva imprenta y también tiene muchas otras cosas, vamos a hablar con ella que ella nos la defina y también le daremos la enhorabuena por este nuevo establecimiento aquí en Marbella en la avenida Severo Ochoa junto al Banco Popular en frente de todo el concesionario de coche entrando en el polígono la ermita de Marbella de toda la vida. ¿Qué tal Rocío? ¿Cómo estás? Pues nada, muchas gracias por la felicitación, aquí estamos trabajando muy duro y empezando todo comienzo podrás saber cómo es y nada, muy contenta, muy feliz y no te puedo... Trabajando duro, trabajando duro. Bueno, escuchamos de fondo un ruido porque hemos querido tener ese ruido también de fondo, si lo escucháis, es la imprenta que está trabajando porque eso funciona con la imprenta que nos va a decir todo lo que se hace dentro de lo que engloba la imprenta y también como el nombre indica Ofriplín porque tienen también material de oficina, material escolar y muchas otras cosas que mejor Rocío no lo cuente, no lo detalla. Bueno, Rocío, yo tengo... me da mucha curiosidad la imprenta porque una vez hicimos hace tiempo un reportaje y era súper curioso cómo se hacían todas las hojas, había que hacer muchas... Bueno, ya casi que no nos acordamos bien, me gustaría también recordarlo cómo trabaja una imprenta y también pues para dar esta información a todos nuestros oyentes. Pues bueno, en la imprenta además de que podemos imprimir todo tipo de cosas, tarjetas de visita, flyers, tarjetas de boda, de comuniones, revistas, libros... Bueno, aparte de que podemos imprimir todo eso, también depende del diseño que le demos y además, hombre, el trabajo es complicado porque es una cosa manual, de hecho es que se imprime de uno en uno y todavía mucha gente se cree que es que le das a un botón y salen las cosas ya impresas, hechas y todo y no, tiene un largo proceso donde entra fotomecánica, diseño, corte, manipulado, impresión, todo. Y también como tú comentabas, he metido temas de papelería, lo que es todo material de oficina, bolígrafos, archivadores, papel, cartulina, todo. Y también queriendo ayudar un poco a las madres de Marbella, porque como todo está tan lejos aquí en Marbella muchas veces no se sabe dónde ir a comprar, hemos metido material de escolar, que por aquí pasa mucha gente. Una mochila, pues aquí tenemos, incluso en un regalo, un momento dado, que si me lo tengo que regalar un niño o una niña, pues mira, una cosa práctica, que es una mochila más en esta época, que ya mismo va a empezar la escuela, pues mira, hay muchos detalles que se pueden... Quiero, ya te digo, ayudar, intentar facilitarle la vida a todo el que pueda, ofreciéndole lo máximo posible y aquí estoy. Y en un momento, que me he quedado sin pila, también puedo tener aquí las pilas. Sí, 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 aquí puedes ver, no sé si la cámara lo coge, pero vaya, todo lo que necesitáis, incluso también detalles para bodas, detalles para comuniones, que antes mucha gente era... Bueno, me voy a amar. Por ejemplo, esos regalitos que se dan a los amigos cuando se sale una boda, los regalitos y esto, las peladillas, los bautizos. Las peladillas, las cajitas, lo que hay gente ahora, ya es que para la boda se regala de todo. Hay gente que le gusta regalar cosas prácticas y hay gente que le gusta regalar más un detallito de... Yo tengo de todo, prácticas, nos darán prácticas bonitas, todo, así que... Bueno, y también lo de la tarjeta es muy importante, porque hoy día todo el mundo tiene tarjeta de visita, todo el mundo, o sea que los otros días, pues una chica que es limpiadora me dio su tarjeta de visita para que, bueno, pues si requería su servicio. La tarjeta hoy día es muy importante y yo creo que es una cosa, una necesidad ya, ¿eh? No, sí, sí, yo por ejemplo, aparte de las profesionales que tengo y eso, también tengo mucha gente que hace tarjetas suyas personales, porque tú te vas de viaje con tu pareja y ahora tienes que estar apuntando tu número, tu dirección, por ejemplo, te vas a un crucero con tu marido y ahora conoces a otra pareja, tú le quieres dar tu número, tu dirección y tal para mantener el contacto, pues en vez de escribirlo en un papel ahí mal, pues le da tu tarjeta y hombre, yo por ejemplo tengo muchas tarjetas, tengo que admitir que tengo por lo menos, sin exagerarte, ocho modelos de tarjetas diferentes personales mías y a mí me gustan, yo no puedo evitarlo. Pues nada, ya de aquí en este momento, mis tarjetas también van a estar hechas aquí en esta imprenta, en Ofiprim, ya encargaré de aquí en adelante todas mis tarjetas personalizadas, y puede ser, con mi foto y tal, ¿sí? Y la persona que no se la ha hecho con una tarjeta, ¿vosotros ha sido un diseño? Un diseño sin problema, siempre que haya una idea, que el cliente traiga una idea, oye, pues quiero mi cara y quiero que ponga esto y quiero que ponga lo otro, nosotros ofrecemos el servicio de prueba, es decir, nosotros hacemos una pruebecita que al cliente no le gusta que hay que modificar algo, pues se modifica sin problema, hasta que no quede contento con la prueba no se imprime nada. Pues estupendo, bueno, ya tenemos este servicio tan completo como nos habla Rocío Pimenter y estamos en Ofiprim, que ya misma nos va a decir la dirección y el teléfono, por si queréis consultar o encargar algo telefónicamente, me imagino que también se podrá hacer, por lo menos consultarlo. Nos dice la dirección correcta y el teléfono exacto. Estamos en Avenida Severo Ochoa, en el edificio La Marina, local 7, y el teléfono es 952-9265-08. Pues el teléfono que aparece en pantalla. Muchas gracias Rocío, enhorabuena una vez más, felicidades, mucha suerte y mucho éxito ya, mujer empresaria. Eso es lo mejor.